Volvemos a los viejos hábitos Hoy somos dos extraños que se conocen el cuerpo y el alma Cada vez más lejos, cada vez más tensos Cada día que pasas se me vienen todos tus recuerdos Y aunque prometimos seguiríamos adelante Yo tengo un problema, no dejo de extrañarte y recordarte Duele tanto verte cerca y no poder besarte Siempre quedará presente ese vacío que dejaste Y creíamos que habría tiempo de escribir nuestros momentos Una historia de un camino entre los dos Hoy quedan las cenizas de los sueños que hicimos Las ilusiones que compartimos Ya todo eso se esfumó De un día para otro se acabaron los nosotros Viene lo más difícil fingir con los amigos Que no hubo nada, un fin yo de todo Y hay que estar tranquilo, se hizo la lucha en un poco A veces simplemente los tiempos no son los mejores Ya ni modo Y aunque prometimos seguiríamos adelante Yo tengo un problema, no dejo de extrañarte y recordarte Duele tanto verte cerca y no poder besarte Siempre quedará presente ese vacío que dejaste 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 ¡Suscríbete y activa el video! ¿Cómo estás? Gracias por ver el video.